La feria del libro ya empezó, por supuesto, la feria del libro regresó felizmente al Parque Kennedy y se desarrolla ahí. David Gómez Fernandini se ha dado una vuelta y nos lo cuenta todo. Todos los caminos conducen a la feria del libro. Esta semana empezó la 31ª edición de la Feria del Libro Ricardo Palma, una de las ferias dedicadas al arte literario más antiguas y tradicionales de Latinoamérica, que se celebra desde 1972 en el Parque Kennedy, en pleno corazón de Miraflores. El público se está dando su lugar, está buscando qué leer y está tratando de superarse. El crecimiento económico va a la par con toda esta apuesta por la educación, por la lectura. Y este es el reflejo, ¿no? Tenemos más del 15% de ventas en relación al año pasado en cuanto al sector editorial. Y acá en la feria van tres o cuatro días que todos los días está permanentemente llena. Basta con darse una vuelta para notar que esta edición de la feria es un éxito. Miles de personas llegan todos los días buscando las obras de sus autores favoritos. Y ávidas miradas devoran las palabras de los 110.000 títulos que ofrecen las librerías y editoriales más importantes. Este de acá está en 69 soles, 55 soles pago en efectivo. Todos en la feria coinciden en que su éxito se debe en buena medida al premio Nobel recientemente otorgado a Mario Vargas Llosa. Ha sido un motivador para que el público peruano pueda leer las obras de Mario Vargas Llosa y entre tal vez al club vargayosiano. No se atrevían a leer. Ahora tú ves en la cámara y ese efecto, o sea, en cuatro días se han agotado reproducciones. La cámara peruana del libro y la casa del libro viejo han puesto a disposición del público 25 primeras ediciones de las obras de Mario Vargas Llosa. Algunas inclusive autografiadas. Libros que se han convertido en piezas de colección y se venden como pan caliente. Por ejemplo, la casa verde en su primera edición. Esta es una obra bien solicitada y bien buscada. Está en buen estado de conservación. Se imprimió en el año 66 por Seibarral. Casi la mayoría son obras salidas por esta casa editorial. Y este es un clásico, ¿no? Ahora tenemos Los Cachorros, también en su primera edición. Y la encuadernación es de lujo. La fotografía también, la imagen que adorna es preciosa. También es muy buscada por el público. Mario Vargas Llosa suele firmar, autografiar así. No dedica, bueno, cualquier libro, pero también tenemos un ejemplar dedicado. Te voy a mostrar aquí un ejemplar dedicado, por ejemplo, a uno de sus encuadernadores, ¿no? ¿Cuánto venden ese libro? Este libro en realidad ha sido adquirido recién hace dos días. Todavía no lo hemos valorado, no lo hemos tasado. Pero ya para los próximos días va a tener un precio, ¿no? De entre 400 a 500 dólares. Los libros de nuestro Nobel se han convertido, sin duda, en los más pedidos por lectores de todas las edades, peruanos e incluso extranjeros, que han llegado a Lima buscando obras que aún no han sido reeditadas en otros países. Bueno, básicamente este año es un año de celebración. O sea, tú ves el tema de Vargas Llosa, para nosotros ha sido, pues, espectacular, ¿no? Como el gente que ve todo el tema editorial en el Perú, no nos podemos sentir más orgullosos. Y ayer, por ejemplo, hasta ayer nada más se habían vendido 3.000 ejemplares de la obra de Vargas Llosa. Entonces esto es el boom que jala, además, lo que es literatura infantil, ¿no? Que es lo que más se vende, entre libros de narrativa, Vargas Llosa, literatura infantil. El 35% de las ventas acá son para libros para niños. Una de las atracciones de la Feria del Libro Ricardo Palma es que, al lado de las grandes librerías y editoriales, podemos encontrar a las casas independientes, dedicadas a difundir y editar libros que a veces resulta muy difícil encontrar en librerías, como la Librería Contra Cultura y su abundante colección de cómics nacionales e importados, tanto para niños como para adultos. O Estruendomudo, una de las editoriales independientes más importantes del país, que empezó publicando las primeras novelas de los nuevos escritores peruanos. Entonces, Estruendomudo empezó en el 2004, editando básicamente lo que es escritores jóvenes peruanos, para luego ir afianzando su catálogo a escritores latinoamericanos, hasta que ahora tenemos pues casi 70 títulos y 5 colecciones prácticamente. Además, el grupo El Comercio tiene un stand donde podemos encontrar las colecciones completas de las obras que ha publicado junto a las ediciones impresas de los diarios El Comercio, Perú 21 y El Trome. Todas las semanas lo que sale es el comercio y lo tenemos ya casi colecciones completas. Un rebajado casi 70, que es a la mitad de precio de lo que salía, y los pintores tenemos aquí un sesor. Incluso el Banco Central de Reserva tiene su espacio, donde ofrece no solo libros de su fondo editorial, sino también reproducciones de pinturas y monedas conmemorativas. También ofrecemos en reproducciones todas las pinturas de nuestros principales pintores de la época republicana y contemporánea. Tenemos en reproducciones de tamaños grandes y en tamaños más pequeñas. Y aquí podemos observar las monedas que el Banco Central emite en plata, que son todas de una onza Troy. Y la revista Caretas tiene una exposición de algunas de sus portadas más representativas de sus 60 años de existencia. Pero la Feria del Libro no solo ofrece más de 100.000 títulos, sino también un acercamiento personal a sus autores. No solo tienes la posibilidad de encontrar libros, sino de encontrar a sus autores. Traemos autores extranjeros, también autores peruanos que viven fuera. Del Perú, queridos amigos como Santiago Roncaguelo, Isaac Goldenberg, que está en Estados Unidos, bueno, Roncaguelo está en España, y también algunos escritores de fuera, como Cielo Latini, que viene de Argentina, que están presentándose día a día en esta feria, ¿no? Llevo 10 años fuera y siento que soy de Saturno. No sé nada. He llegado a un país en el que Bailey es de izquierda, Alan es de derecha. No entiendo casi nada de lo que ocurre. El escritor peruano Santiago Roncaguelo es uno de los autores invitados a esta edición de la feria. Recién llegado desde España, donde reside desde hace una década, compartió con nosotros sus impresiones sobre el Perú y la cultura. Todo lo que sea más gente leyendo y acercándose a los libros está muy bien. Esto es importante. Los políticos podrían echarle un vistazo y darse cuenta de que la cultura nos hace quedar bastante mejor que el fútbol, en realidad. Ayer el presidente ejecutivo de Ipsos Apoyo, Alfredo Torres, presentó su último libro, Opinión Pública 1921-2021. Es un libro que si bien es, creo de fácil lectura, cubre un siglo, va desde el año 1921 cuando celebramos el centenario y se proyecta hasta el 2021 cuando nos toca el bicentenario. Y recorremos cómo ha ido cambiando la opinión de la ciudadanía sobre los diversos temas, de la política, de la economía, pero también cómo ha ido cambiando el modo de vida de los peruanos. Y esta noche Santiago Roncaguelo presentó su última novela titulada Tan Cerca de la Vida. Tan Cerca de la Vida es una historia de amor y es una historia de terror también. Es una historia que ocurre, es un thriller psicológico que ocurre en el mercado del sexo en Tokio. Y en última instancia es la historia de un hombre solo en un hotel tratando de hacer contacto con alguien allá afuera. Todavía queda casi una semana de feria. No pierda la oportunidad de pasar un buen rato visitando las librerías y editoriales más importantes y diversas, reunidas todas en un mismo lugar. Y aproveche la ocasión para llevarse a casa algún ejemplar, que hay para todos los gustos y bolsillos. Estamos todos los días hasta las 10 de la noche, hasta el primero de noviembre, y también hay actividades culturales, puedes llevarte un buen libro, una buena oferta, y si tienes suerte te lo llevas firmado por un autor. Y no dejen de ir a la feria, por supuesto, pero ya está con nosotros una evidencia en cardiología. Vamos a hablar de lo que le ha pasado.